Hola que tal, quiero mostrarles aquí algunas de mis colecciones, colecciones navideñas, esta es mi colección, pues hay varios combinados, hay de la colección de caricaturas y de ranking base de los años 70, son muy populares en Estados Unidos, cada una de esas piecitas, cada uno de esos personajes los he ido consiguiendo Pues a lo largo de los años, a lo largo de los años, ahí vemos algunas, un paquete como de esferas, que todavía viene en su empaque original, esta caja que está aquí abajo es un rompecabezas, por allá vemos una charolita atrás, que no es de ranking base, al igual que este plato de aquí, pero es un plato coleccionable, tiene su número de colección en la parte de atrás Y pues son varias cosas, aquí tenemos algo de Disney, que esa la puse ahí simple y sencillamente, porque al igual que esta familia de monos de nieve los puse porque no tenía más espacio, un poco más espacio, pero bueno ahí caben todos juntitos Por acá, por acá, por acá, por este lado enseguida, les presento a mi colección Coca-Cola Esta también la he ido consiguiendo con el paso de los años La colección de Santa, de los osos, osos polares Por ahí tengo un set de cartas para jugar Son dos sets que todavía tienen su envoltura original Esto que fue un obsequio de una personita Que me lo regaló, son un set de seis botellitas también Aquí Este que es como un oso polar esquiador Por ahí atrás, está el libro de Twice the Night Before Christmas De Clement C. Moore Que es de la edición de Coca-Cola De los dibujos de De populares de Santa que ya conocemos Al igual que acá Son las cajitas metálicas En donde se ponen las Las cartas O los sets de cartas Navideñas que están ahí en la parte De atrás Por acá tengo una esferita Ahí está Es una esferita Colección 2001 Que es De vidrio Un material parece como Es como de cerámica O granito Y que pues está ahí En mi colección